Música Continuamos con mucho más de Es Noticia y en esta oportunidad recibimos en nuestros estudios al alcalde del municipio de Girardot, Pedro Bastidas, quien ha sido reelecto como alcalde de nuestra jurisdicción. Bienvenido alcalde. Bueno, gracias, gracias a todo el pueblo de Girardot, gracias al pueblo de Maracay, de Chironí, por ese reconocimiento y de verdad que gracias a ustedes al siglo, de verdad, por todo el apoyo, por toda la comunicación eficiente, verás, que siempre han mantenido. Y bueno, en esta oportunidad no queda más que seguir nosotros comprometiéndonos, ¿no? Una nueva era viene para Girardot. Nosotros iniciamos, cuando iniciamos el primer periodo, hace cuatro años y un poquito más, prometimos una nueva Maracay y Chironí. Hoy decimos que ese proyecto de reconstrucción del municipio está en marcha, se está dando. Así que lo que viene de aquí en adelante, con el conocimiento que tenemos ahora, con el fortalecimiento operativo que le hemos dado a la alcaldía, con los planes que ya están listos solamente de ejecutar, con todo lo que está prácticamente desarrollándose, desarrollándose el casco central, Boulevard Pérez del Mar, Sabio Centenaria, próximamente Plaza Girardot, Plaza Bolívar, la planta de asfalto fortaleciéndose, teniendo mayor capacidad operativa, más conocimiento en todo lo que es la reconstrucción comunal, con el tema de los acueductos de agua potable, de tuberías de agua servida, alumbrado público con nuestras ligadas, viene un gran momento para Girardot a nivel de su casco central, a nivel de sus calles y avenidas principales y por supuesto de todas nuestras comunidades. Allí vamos a llegar y esa era bonita, esa era de reconstrucción, esa era de buen vivir, va a llegar a todos los rincones de nuestro municipio de Girardot. Alcalde, dentro de su gestión hubo mucho que ver en cuanto a lo que era la reconstrucción hacia el norte de la ciudad, las adecuaciones de las avenidas, toda esa parte, sobre todo lo que tiene que ver en la vialidad. En este momento que acaba usted de ya ganar nuevamente las elecciones, está dado a sumar una iniciativa hacia el sur de Maracay, ya que muchas personas de alguna manera se preguntan, pues, ¿cuáles son esos proyectos que tiene para el sur de la ciudad? Sí, mira, fíjate, y te comento así, justo en estos días ya inauguramos un puente importantísimo, es parte del plan de movilidad del sur de Maracay, ahí en Campo Alegre, que hace conexión con la avenida Mérida, con San Vicente, ya tenemos el plan de adecuación de todo lo que es la calle InterSAN, de todo lo que es la calle intercomunal, estamos terminando todo lo que es la colocación de asfalto en la calle El Samán, que es una de las calles principales que cruza el sur de Maracay, para también ajustar la malla vial, la InterSAN va a hacer toda una avenida en un solo sentido, tenemos el plan de movilidad del este, que incluye la parroquia Joaquín Crespo y la parroquia Madre María, la calle 12, la calle 10, la calle Atamaica de San José, y que cruzan hacia la barraca, van a ser también incorporadas, se van a mejorar la movilidad, la avenida Miranda, en su nacimiento, allí desde la calle 12, también va a tener una, se va a revisar la malla vial, en el oeste, aquí hasta por cerca del siglo, tenemos ya en la Coromoto, 23 de enero, también hay unas calles que están ya pendientes, la calle Brasil, la calle Los Javillos, todo se va a adecuar, todo lo que es la malla vial, y por supuesto, a esto le sumamos pues, la semaforización, ok, nuestro plan de semaforización y nuestro plan de asfaltado, es decir, todos estos planes ya están preparados, listos, para comenzar, o para seguir, mejor dicho, porque ya los hemos iniciado, el proyecto del nuevo terminal que aspiramos consolidarlo, el proyecto del crematorio en el cementerio metropolitano, la recuperación de la Plaza Girardot, que debe iniciar en febrero, la recuperación de la Catedral también de Maracay, que es un proyecto que ya el Gobernador también está incluyendo en nuestros planes, y nosotros también vamos a aportar para la recuperación de la Catedral, es decir, de verdad que vienen cosas muy, muy, muy interesantes para Maracay, ahorita a final de año, con el favor de yo debemos inaugurar la entrada por el distribuidor Simón Bolívar de la autopista regional del centro hacia la avenida Maracay, eso va a mejorar muchísimo el tema allí, en la redoma del avión, la salida y la entrada a Maracay, es decir, planes estructurales, planes que van a consolidar a Maracay, de verdad, como una ciudad de primera, de vanguardia a nivel nacional, nosotros vamos a hacer referencia nacional, o sea, los maracayeros, los aragüeños, los ciudadanos de este municipio, que viven en este municipio, se van a sentir muy orgullosos de nuestra Maracay. Hemos visto también que uno de los planes que marcó mucho su gestión dentro de estos cuatro años anteriores tuvo que ver con la reorganización del sector de la economía informal. Así es. ¿Van ustedes a continuar con la realización de la creación de mercados para los buhoneros? De hecho, fíjate que son tantas cosas que de ahora que a uno se le van, hay tantas cosas de que hablar. Hicimos una reubicación de una primera etapa, bueno, ahora vamos con la segunda etapa, que son las calles justamente que nos quedan en este momento, la Sublet, la Miranda, el Callejón Girardot, esos tramos que aún están siendo ocupados por la economía informal, los fruteros en la Santa Michelena. Ellos vienen ahora a la segunda etapa, está el edificio de la economía informal en la avenida Páez, justo donde está el inicio, el Bolívar Pérez Almarza. Allí ese edificio va a ser totalmente, se va a reconstruir, podría ser la palabra, aunque no se va a demoler. Vamos a cambiar la cara por completo a la infraestructura externa. Le vamos a colocar ascensores, sus baños, es decir, va a tener de verdad una vistosidad de primera y se va a unir a todo lo que es la recuperación del casco central. Los primeros cinco mercados ya ocupados, bueno, han sido todo un éxito, sin embargo, en esos cinco mercados aún nos faltan algunos detalles, vamos a mezclar los techos, es un compromiso que tenemos nosotros con ellos, colocar los techos completos, unos portones de seguridad, pero ya hay vida comercial, ya hay vida allí en esos mercados y bueno, lo mejor de todo es que estos compañeros comerciantes informales, ya formales, sienten el beneficio y la mano del gobierno, visibilizados por nosotros. Es decir, ese concepto que también hemos querido dar en nuestra ciudad, una ciudad incluyente, una ciudad amiga, una ciudad donde se respire, una ciudad humana, donde todos los sectores hagan vida, pero respetando las características y por supuesto, las normas de convivencia urbana. Alcalde, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a sentarse a dialogar con los sectores de oposición, estaría en este caso Pedro Bastidas, ya que ha sido reelecto como alcalde del municipio, a sentarse también con los sectores de oposición dentro de la munición. Todo lo que sea en beneficio, bienvenido sea. Todo lo que sea en beneficio, bienvenido sea. Lo único que siempre se pide es respeto, tolerancia y lógica. En el marco del respeto, de la tolerancia y la lógica, todo es posible y todo tiene que ser. Eso nosotros lo materializamos con la economía informal, para que ese proyecto se materializara. Se tuvo que dar asamblea, reunión, orientación, lógica y acuerdos. Y ahí está. Se logró un proyecto sin que se diera un conflicto en la calle como mucha gente pensaba. Están reubicados, están visibilizados, la ciudad está feliz y ese mismo ejemplo se traslada, por supuesto, a la mesa política. Todo lo que se haga en el marco de la tolerancia, el respeto y la lógica, bienvenido sea, siempre y cuando sea en positivo y en beneficio a las mayorías. Bueno, y ojalá entonces todos esos proyectos cuenten con el apoyo de la ciudadanía en general para que tengan un mejor fruto. Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos en esta entrevista. Le auguramos muchísimo éxito en su gestión y de esta manera nos despedimos.